Buenas noches a todos y bienvenidos. Soy la señora Carrescal, que usted no lo es. Hay que ver cómo van las cosas. Las cosas cada vez van peor. Vamos a pasar unas noticias que me han pasado. El presidente del gobierno, Felipe González, es tan tonto que se presentó en un concurso de tontos y le hicieron el control de la tigón. Hay que ver qué tonto que es. El presidente de la Generalitat, Jorge Cuyao, es tan pequeño que no le cabía la menor duda. Juan Pablo II, el Papa, ha inaugurado esta mañana una iglesia, la iglesia más grande de todo el mundo. Mira si es grande que tenía que repartir las hojas con moto. Y hoy el presidente del Fútbol Club Barcelona es tan pequeño que la cabeza le olía a pies. En Estados Unidos se ha incendiado un cementerio. Lamentablemente no se ha salvado ningún alza. Gracias. 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 Gracias.